Segunda vez que el agua no llegaba por el cuello Camino de puntillas para no caer hasta el fondo Estamos bien y si tú me lo dices yo te creo Pero hay alguna pieza que no encaja al cien Esto es obvio Puedo ser tu marioneta pero estoy perdiendo el hilo No seré quien te sujeta porque nunca fue mi estilo Y no me basta porque un amor bonito no se vende ni subasta Y aunque te necesito este cariño se me gasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Y a mí Pero es que no me basta porque un amor bonito no se vende ni subasta Me dejas como Jordans sin meter una canasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti ¿De qué me va a hacer quien tiene la razón? Si a fin de cuentas no me da tu corazón Que yo no quiero nada, nadita de nada que no lleve tu nombre Y a veces me digo que diablos te pasa Si no te lo pido tú nunca me abrazas Demasiado frío, tu cuerpo en el mío Ya no se siente como estar en casa Puedo ser tu marioneta pero estoy perdiendo el hilo No seré quien te sujeta, no Y no me basta porque un amor bonito no se vende ni subasta Y aunque te necesito este cariño se me gasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Y en mí Pero es que no me basta porque un amor bonito no se vende ni subasta Me dejas como Jordans sin meter una canasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Y en mí Rompe tus cadenas Y rompe tus cadenas Deja de querer Y amarte a mi Dios no me basta No me basta mi amor Rompe tus cadenas Que esta muera vale la pena Deja de querer Que amarte a mi Dios no me basta Que amarte a mi Dios no me basta